Pasando a entender y a dejar claro con este slide las diferencias básicas de un bien en servicio. Hago énfasis en la palabra básica porque van a ver que el servicio, es parte de lo que revisaremos en el tema 1, tiene otras diferencias que nos van a permitir poder desarrollar estrategias más eficientes y diferentes. Es por esto que vamos a estudiar, que es esto de la intangibilidad, que pasó con las P, hay unas P diferentes, las 4 P de marketing, hay unas P de servicios, sí, vamos a ver esos elementos, esas características, esos conceptos que conforman a cada uno de ellos. Entonces vamos a cerrar bienes, objetos, dispositivos o cosas, sí, entonces los servicios que dijimos que son hechos, actividades o desempeños y en sí, pues el producto, como hemos visto en las definiciones de la cápsula 3, puede ser un bien o puede ser un servicio. ¿Ok? Adicionalmente a ello, ¿qué podemos decir entonces en base a los servicios? ¿Su producción puede o no vincularse a un producto físico y se concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores? Efectivamente, aquí con estas imágenes clientes y la que ya vimos en detenimiento sobre la lealtad y los elementos que componen a un servicio para lograr la lealtad del cliente, nos refleja este concepto en lo que expresamos sobre de qué manera sirviendo, produciendo un servicio, puede generar una satisfacción del cliente. Vamos a referirnos a este concepto que yo siento que nos reúne todos los slides que hemos visto anteriormente. Un servicio es todo acto o función que una parte puede ofrecer a otra, es esencialmente intangible y no da como resultado ninguna propiedad. Esto es básico, su producción puede o no puede vincularse a un producto físico y se concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores o bien clientes. Como dijimos al inicio, como vieron incluso en su evaluación del quiz, en servicios hablamos más de clientes que de consumidores y esto parte por el hecho que el cliente vive la experiencia y no precisamente lo consume. El consumidor lo hablamos más para productos tangibles, como son los bienes. Entonces, elementos que podemos destacar en este slide, como verán, nos referimos a que son actos o funciones que una parte puede ofrecer a otra, esencialmente intangibles, no tienen ninguna propiedad. Esto de ninguna propiedad lo vamos a ver cuando revisemos las características de los servicios. El adelanto que les doy es que un servicio es algo que tú lo vives, lo experimentas, pero no necesariamente tú tienes poder sobre ese servicio. Piensen, voy a hacer una pausa para que identifiquen por qué no tenemos ninguna propiedad y lo vamos a revisar cuando veamos las características del servicio. Esta imagen que acompaña este slide, como verán, si yo consigo no solamente tener rentabilidad en mi negocio, sino que mi cliente esté satisfecho, obviamente esto me va a llevar al éxito y por eso es que vamos a ver mercade de servicios, por eso es que vamos a entender la importancia de los servicios y cómo podemos manejar estos elementos para fortalecer nuestras estrategias a la hora de vender un producto. Sí, el servicio es 90% actitud, 10% realidad. ¿A qué se refiere eso? Que definitivamente todo lo que tiene que ver con las emociones, las experiencias que viva el cliente van a detonar en los elementos que influirán en esa vivencia del servicio. Por eso les pongo este slide para que estén pendientes, como si las emociones y todo lo que es la palabra experiencias que van a ver como una y otra vez, no solamente la vemos en esta materia, sino que a medida que el consumidor se ha vuelto más exigente, todo depende de una estrategia y fíjense que efectivamente es 10% de la realidad porque todo lo demás es como tú lo vivas y lo percibas, ¿sí? Entonces si cerramos un poco mercadotecnia de servicios y servicios, va más allá de la simple producción de un bien y algo importante, debe identificar y garantizar la calidad del servicio. Calidad va a ser otro concepto que vamos a ir desmenuzando poco a poco en la semana siguiente para diferenciarnos una vez más del servicio versus los bienes. Ok, entonces lo que estamos identificando y lo que quiero que les quede claro es que efectivamente el cierre de esta definición de mercado de servicios es que el hecho de la influencia antes de la compra a diferencia que en el marketing de bienes es básico, es básico que la calidad que se presta, es básica la atención que le damos al cliente y esa influencia que tiene el mismo cliente durante la compra en mercado de servicios es lo que nos va a ir diferenciando del marketing de bienes. Para continuar entendiendo estas diferencias, punto que lleva a la diferencia en los servicios, ¿sí? Vender más, ¿cómo? ¿Experiencia de consumo? ¿Experiencia de compra? ¿Experiencia de uso? Sí. Levemente, una vez que entendimos qué pasa con los servicios, ya podemos hacer una definición de qué es marketing de servicios. El punto básico que va a generar una diferencia en los servicios es que comprendamos las características. ¿Qué son estos que tanto hablamos de características del servicio? El servicio, a través de su intangibilidad, de su inseparabilidad, de si es homogéneo o heterogéneo, de la parte de caducidad que es lo que vimos en el slide anterior sobre el término de la propiedad, estos cuatro elementos van a diferenciar constantemente un bien de un servicio. El servicio es intangible, por lo general es inseparable, ¿por qué? Porque no se puede dar un servicio sin la participación del cliente y el empleado. Es heterogéneo porque definitivamente un servicio cambia la clase de hoy, el tono de voz de la maestra de hoy probablemente es muy diferente al de la clase de mañana. Su clase de hoy de economía, de ayer de matemáticas, de investigación de mercados probablemente estuvo compuesta de diferentes acciones y actividades que le hicieron variar con respecto a la que van a presenciar el día de hoy. A eso nos referimos con este elemento e igualmente lo que es la ausencia de propiedad que tiene que ver con la caducidad y con elementos como vamos a administrar la demanda va a ser una variable que tenemos que analizar para entender los servicios, ¿ok? Vamos a cerrar hoy con la fórmula de servicios. Para mí la fórmula de servicios que tenemos que revisar durante este semestre, en cada una de las semanas se va a dividir en calidad más valor, es igual a servicio. Si vemos qué pasa con la calidad y cómo influye en el comportamiento del consumidor, cómo influye en las compras, cómo influyen los procesos, vamos a poder entender cómo servir. Si vemos qué significa esta variable que está en tantas materias, a lo mejor hablamos de valor, pero vamos a ver qué es esto de valor, cómo agregamos valor, costos monetarios y no monetarios, todo ello nos lleva a un buen servicio. Si tenemos un buen servicio ya sabemos que podemos generar satisfacción, algo básico para la empresa es el retorno de la inversión, que no solamente sea que traiga ingresos, sino que yo pueda tener un retorno de la inversión que yo estoy haciendo por ofrecer un buen servicio y obviamente llegar a la lealtad, ¿ok? Vamos a darle paso entonces a el cierre de este slide, entendiendo que calidad más valor es igual a servicio y si yo doy un buen servicio producto de cumplir con la satisfacción de esas expectativas que tenía mi cliente, superando su experiencia, pues el cliente va a estar satisfecho y ya veremos qué pasa con la lealtad en la última semana. No necesariamente un cliente satisfecho es un cliente leal, pero no me voy a adelantar, sino esto lo vamos a ver más adelante. Ahora enfoquémonos en calidad más valor es igual a servicio y el servicio depende de las experiencias que tengan mis clientes y de que yo pueda cumplir con esas expectativas. Por consiguiente, van a ver cómo en la semana 2, 3 y 4 nos vamos a centrar en entender experiencia y calidad, acompañado obviamente de los elementos del servicio que son sus características y sus 3P de servicio, ¿ok? Ahora vamos a pasar a revisar a la actividad integradora, nos vamos a ir a Brightspace y allí podrán revisar qué tenemos que hacer, ¿ok? Pasando a entender y a dejar claro con este slide las diferencias básicas, ¿no? De un bien en servicio, hago énfasis en la palabra básica porque van a ver que el servicio es parte de lo que revisaremos en el tema 1, tiene otras diferencias que nos van a permitir poder desarrollar estrategias más eficientes y diferentes. Es por esto que vamos a estudiar, que es esto de la intangibilidad, qué pasó con las P, hay unas P diferentes, las 4P de marketing, hay unas P de servicio, sí, vamos a ver esos elementos, esas características, esos conceptos que conforman a cada uno de ellos. Entonces, vamos a cerrar bienes, objetos, dispositivos o cosas, sí, entonces los servicios que dijimos que son hechos, actividades o desempeños y en sí, pues el producto, como hemos visto en las definiciones de la cápsula 3, puede ser un bien o puede ser un servicio, ¿ok? Adicionalmente a ello, ¿qué podemos decir entonces en base a los servicios? ¿Su producción puede o no vincularse a un producto físico y se concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores? Efectivamente, aquí con estas imágenes cliente y la que ya vimos en detenimiento sobre la lealtad y los elementos que componen a un servicio para lograr la lealtad del cliente nos refleja este concepto en lo que expresamos sobre de qué manera sirviendo, produciendo un servicio puede generar una satisfacción del cliente. Vamos a referirnos a este concepto que yo siento que nos reúne todos los slides que hemos visto anteriormente. Un servicio es todo acto o función que una parte puede ofrecer a otra, es esencialmente intangible y no da como resultado ninguna propiedad. Esto es básico. Su producción puede o no puede vincularse a un producto físico y se concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores o bien clientes. Como dijimos al inicio, como vieron incluso en su evaluación del quiz, en servicios hablamos más de clientes que de consumidores y esto parte por el hecho que el cliente vive la experiencia, no precisamente lo consume. El consumidor lo hablamos más para productos intangibles, como son los bienes. Entonces, elementos que podemos destacar en este slide, como verán, nos referimos a que son actos o funciones que una parte puede ofrecer a otra, esencialmente intangibles, no tienen ninguna propiedad, esto de ninguna propiedad lo vamos a ver cuando revisemos las características de los servicios. El adelanto que les doy es que un servicio es algo que tú lo vives, lo experimentas, pero no necesariamente tú tienes poder sobre ese servicio. ¿Ok? Piensen, voy a hacer una pausa para que identifiquen por qué no obtenemos ninguna propiedad y lo vamos a revisar cuando veamos las características del servicio. ¿Sí? Esta imagen que acompaña este slide, como verán, si yo consigo no solamente tener rentabilidad en mi negocio, sino que mi cliente esté satisfecho, obviamente esto me va a llevar al éxito y por eso es que vamos a ver mercade de servicios, por eso es que vamos a entender la importancia de los servicios y cómo podemos manejar estos elementos para fortalecer nuestras estrategias a la hora de vender un producto. Sí, el servicio es 90% actitud, 10% realidad. ¿A qué se refiere eso? Que definitivamente todo lo que tiene que ver con las emociones, las experiencias que viva el cliente, van a detonar en los elementos que influirán en esa vivencia del servicio. Por eso les pongo este slide para que estén pendientes como si las emociones y todo lo que es la palabra experiencias que van a ver como una y otra vez, no solamente la vemos en esta materia, sino que a medida que el consumidor se ha vuelto más exigente, todo depende de una estrategia. Y fíjense que efectivamente es 10% de la realidad porque todo lo demás es como tú lo vivas y lo percibas. ¿Sí? Entonces si cerramos un poco mercadotecnia de servicios y servicios, va más allá de la simple producción de un bien y algo importante debe identificar y garantizar la calidad del servicio. Calidad va a ser otro concepto que vamos a ir desmenuzando poco a poco en la semana siguiente para diferenciarnos una vez más del servicio versus los bienes. ¿Ok? Y sí, ejercer una influencia antes de la compra, a diferencia del marketing de bienes, es otro... ... ...